Música 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 Y en el cielo Yo sé que desde ya nos están girando Al paso del tiempo decidí empezar con un sueño Me compré mis toros Y hoy en estos corrales ya está el Jirapales Junior, el Revolucionario Junior, el Cabudillo del Sur Y por eso son las turas con sentido Pues hoy ya tiene nombre, ya tiene forma, ya juega y topa con los que quieran Que los finantes se pongan en la escuela y que juegue el primero de la tarde ¡Fuerta! Sí, señores, estos son los toros del Rancho Santa Rosa De Ramón Lorenzo, puro guerrero Este sueño se puede decir que nació junto conmigo el 23 de marzo de 1991 Y estos años son de experiencia y aprendizaje Pero con el rancho vamos por mucho más Señores, aquí están los toros del Rancho Santa Rosa De Cahuatache, guerrero, del licenciado Ramón Lorenzo Cárdenas ¡Orgulloso, mixteco, Rancho Santa Rosa! Para ustedes ¡Orgulloso, mixteco, Rancho Santa Rosa! ¡Orgulloso, mixteco, Rancho Santa Rosa! ¡Aquí es sala número uno de la montaña, señoras y señores! Lo prometido es deuda Nos mandaron una señora ganadería Y vaya verdad de Dios Que no estamos aquí de mi madre Que les pedí de mis hijos, señor Hoy vuelvo a tocar tu puerta, padre mío Como en cada jugada, señor Como en cada plaza que piso Hoy vuelvo a acordarme de ti Hoy, tu hijo caporal, tu hijo ganadero, señor Tu hijo jinete, padre mío Toca tu puerta Si hoy, mis piernas con tu bellas Puedas No soportan el último chicoteo, señor No me digas Pasa, hijo Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Con el aplauso del público Y la liana de ahí arriba De mis amigos Nos vamos a ir a la primera ¡Venga, el aplauso, el aplauso, el aplauso! Apenas va a abrir el primer portazo Apenas se va a ver la primera Listo, listo El hombre va a dedicar la boca al público Y el público le corresponde Con el aplauso ¡Venga, el aplauso! El hombre le dedica la boca El hombre se trae La boca al público Y el público le corresponde ¡Listo, listo! ¡Listo, primo! ¡Ahí te va la primera! ¡Ahí te va la primera! El hombre lo mide Los persas no estudia ¡Cuenta, Diego! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Madona se va a sacar! ¡Lo bonito! ¡Pelea! ¡Lucha! La vuelta pesada ¡Se agarra, se va! ¡Sufre arriba! ¡Sufre arriba! ¡Sufre abajo! ¡Lo quiere! Los laborales entran en ayuda ¡Y ahí te va! ¡Sigue vuelta! ¡Madona quítaselo! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo cae encima! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Eso es peligro! ¡Eso es peligro! ¡Eso es peligro! ¡Eso es peligro! ¡Listo, listo! ¡Listo, primo! ¡Eso es peligro! ¡Hay que checarlo! ¡A la miga y que checarlo de manera! ¡Eso es peligro! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Cómo está? ¡Está! ¡Listo, primo! ¡Ahí te va la primera! ¡Ahí te va la primera! ¡El hombre domina y nos pasa la historia! ¡Cuidado, amigo! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Madona se va! ¡Se agarra bonito! ¡Pelea, lucha! ¡La vuelta pesada! ¡Se agarra, se va! ¡Sufre arriba! ¡Sufre arriba! ¡Sufre abajo! ¡Lo quieren! ¡Los laborales entran y la ayuda! ¡Y ahí te va! ¡Sigue vuelta! ¡Madona quítaselo! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar! ¡Se lo va a tragar! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Sufre arriba! Rancho Santa Rosa se ha caracterizado... Y la filmamos, filmaciones en el Chapinx, la cámara del peligro. Aquí viene, listo, tu espectador. Míralo fijamente porque aquí viene. Aquí viene el conforto, aquí viene el contento. Listo, 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 arriba. Vamos a verla, vamos a verla. ¡Anda, muchacho, ándale, muchacho! ¡Anda, muchacho! ¡Se agarra, bonito, pelea, lucha! ¡Se va de lado! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Ay, no más que no! ¡Vaya tonterío de ese comando, señores y señores! Tenemos cuerpo, alma, corazón y producto de gallina Ándale muchacho, ándale muchacho Aquí viene la saca de la fin Aquí viene la buena Aquí viene la gran delizo Aquí viene la gran delizo El hombre baila usted arriba, lo viste, lo casa, lo estudia Y va a dar ¡Muito! ¡Ay, qué poderoso! Y se agarra bonito la vuelta, mató una vuelta, patita Se agarra Chigón, Azteca le mete a segunda Azteca le mete a segunda Y el top te resiste Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás la dejamos Y mire nomás El hombre que robó la vuelta arriba Se bajó, el aplauso, el aplauso, el aplauso Sabanón y goles días Aquí viene el negrito ¡Listo! ¡Listo, listo! Señoras y señores De grito de la gloria arriba Abajo, J.K.L Vamos a buscarla Y vamos a estudiarla Y a la primera que lo tenga Señoras y señores Aquí viene el listo Y preparado ¡Muito! ¡Ay, te voy! ¡Alto, le grito se agarra! Bonito, bonito reparo Reparo, alto la vuelta Matón, el negrito sufre Le pegó arriba Le pegó arriba ¡Quítaselo! Bonito reparo Reparo, alto la vuelta Matón, el negrito sufre Le pegó arriba Le pegó arriba ¡Quítaselo! Le pegó arriba ¡Levántalo! ¡Ayúdalo! 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 Cuidado, ayúdalo Cuidado, ayúdalo Hay que sacarlo Palomillas, chequenlo rápido Hay que sacarlo ¡Vaya punta! Señoras y señores Listo de un lado Listo de otro Y ahora sí viene el Pirafales Y ahora sí viene a su mar Que está el Pirafales Lo miren, lo que pasa es suya Bailotea arriba Y vamos a verlo ¡Ayúdalo! ¡Vamos a verlo! ¡Cuidado! ¡Ayúdalo! ¡Que parre, paro! ¡Chingo! Bonito Muele con el aire Y los panes ¡Mira nomás! Lo cruz de arriba Le pegó arriba El hombre bien sentado Bien sentado arriba Y ahí te va Levanta cuantos traseros Levanta Bonito cuantos traseros El hombre resiste Se agarra bonito Se agarra potente Y venga ¡El aplauso! ¡El aplauso! El hombre va bien sentado arriba Y aquí vienen los cabezales ¡Vamos a la pata del toro! ¡Vamos a la pata del toro! Ahí cayó Se va a bajar Se bajó ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Que se escuche! ¡El aplauso! ¡Vaya monta! Cuidado, cuidado, cuidado El hombre El hombre decidió bajarse Y no hay problema Se respeta las decisiones Pero viene otro grande Ahí se ve El compañerismo Aquí se ve El lado que siempre Recubre a los jinetes Que son como hermanos ¡Vámonos! ¡Vira a ver! ¡Ándale muchachos! ¡Aquí viene! ¡Ándale mi asuda! ¡Aquí viene! ¡Coqueto! 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 ¡Coronó la vuelta! ¡Viene vuelta! ¡Ahí viene vuelta! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Lucha! ¡Pelea y se compone! ¡Mira nomás que bonito! ¡Se compone la jugada! ¡El hombre va bien sentado arriba! ¡El hombre bien sentado! ¡Reparo alto! ¡Revuelta! ¡Bandona! ¡Revuelta maldita! ¡Lo jalamos al centro! ¡Lo jalamos al centro! ¡Ay no más señoras y señores! ¡Coqueto! ¡Coronó la vuelta! ¡Agua, salva! ¡Venga, venga, 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 coqueto! ¡El hombre se bajó! ¡Agua, coqueto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lámalo! 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 ¡Cuálale, Rona! ¡Cuidado! ¡Dios mío santo! ¡Se soltó el diablo! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Aquí viene! ¡Y a lo que vino camino! ¡Y de una vez porque para mañana tarde! ¡Aquí viene la jugada! ¡Listo, Chágaro Puebla! ¡Listo, Chágaro Puebla! ¡Cuidado! ¡Ay te corre, pago! ¡Ay te muero, pago! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Se atoró en el pretal la santa! ¡Dios mío santo! ¡Le tocó un pisotón ahí en el abdomen! ¡Hay que checarlo! ¡Se llevó un pisotón en el abdomen! ¡Dios mío! ¡El muchacho agarró el puritito pretal! ¡Y se lo entretengamos para que toquen, para que la gente baile, para que la gente disfrute y diga saludcita! ¡Nos vamos ahí arriba con más música! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Y ello! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! La vuelta patina, la vuelta patina, se agarra bien sentado arriba Lo trabaja bonito, mira lo más cachulado Y ahí se va, le metió la segunda, le metió la segunda vuelta patina Se va, se va, se va, se le compuso arriba, se le compuso arriba Se va a bajar, se va a bajar, el aplauso, el aplauso, el aplauso Señor Coqueto, Señor Coqueto Estamos a la orden, la poderosa manía A veros Aquí viene el gusano Ándale mi gusin Gusano de Jicotlare Listo, puesto y preparado Puesto y preparado Listo y hablado Las cosas, muy linda puerta Hay que agarrar la puerta patina, se agarra bonito Gusano pelea, gusano lucha, bien sentado arriba Gusano corona arriba y le metió segunda Le metió tercera y ahí no va a bajar Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay no más que no! Gracias, gracias, gracias señores Para eso no le decimos adiós y nos vemos en la próxima Muchísimas Aïr Q-S mora O S do C-S mora O O O O O ¡Suscríbete al canal!